Sí, me estoy preparando porque ahora tengo una concentración en el Senar de atletismo en silla, así que ahí estamos entrenando para eso. ¡Qué bueno! ¿Cómo venís? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, la verdad que muy bien, entrenando bien, por suerte, así que a darlo todo nomás. ¿Y este entrenamiento que vas a tener, de cuánto tiempo es y para qué momentos del año te vas a preparar? Sí, son aproximadamente cuatro días, así que, y de ahí te ven a nivel paralímpico, si estás bien, todo eso, y te empiezan a tomar las marcas. ¿Vas a tener pruebas importantes también? Sí, sí, yo creo que sí, así que a entrenar nomás y a ver qué pasa. ¿Y hay algún desafío deportivo que quieras llegar este año? Por ahora meter marca nomás, después veremos qué pasa más adelante. Bien, importante esto, que te puedan acompañar a nivel local, nos contaba a Ceci, importante el tema de los pasajes, que se dé, que puedas ir y venir, porque es todo muy costoso en este momento. Sí, sí, la verdad que ahora más que nunca está re complicado, así que bueno, por suerte me dieron los pasajes ahí, así que vamos a ir. ¿Quiénes te están acompañando en este momento, te están ayudando? La municipalidad me dio los pasajes para que viaje. Bien, y como siempre, a FIDA junto a Ceci, importantísimo el apoyo y todo lo que se va dando. Sí, sí, eso incondicional, así que ahí al 100 siempre he hecho. Sí, Saripano, a ver actividades por acá, por la región, para que la gente se pueda sumar. Estamos hablando de actividades deportivas adaptadas, ¿no es cierto?, que son muy importantes. Sí, sí, ahora el viernes viene un grupo que se llama... ¿Atrevete? Sí, sí, exacto, así que ahí nos vamos a juntar en la Plaza España, así que ahí voy a estar presente también. Bueno, pero vas a estar participando vos y alguien más de la región se va a sumar. Sí, yo creo que sí, que van a venir varios a sumarse. Bien, son visitantes de Deporte Adaptado que van a estar haciendo una recorrida por la región. Claro, exactamente, sí. Buenísimo. ¿Y te estás yendo el miércoles que viene entonces? Sí, así es. Música